El Tren Recomienda Estás allá todo distraído Bueno, después de la falta de respeto de David De Néstor Asalgado, de la Segunda Guerra Mundial No hacia mí, sino a ustedes Sino hacia ustedes, el menosprecio Siempre te estás distrayendo cuando yo hablo El menosprecio que David Siente por el podescucha No perdonaste una El León Krause Les dice podcast, se escucha, se escucha bien culero Muy feo León Krause es un pendejo, ya lo vemos Este Más que pendejo, a mí me caen los huevos por pinche falso No te quedas un mamilas Por falso y su pretensión moral culera que tiene Un mamilas Pendejo Espérate, tranquilo Ya es mi rugido Su rugido de poder Oye, este es un nuevo límite que ha roto En el tren El de los pedos ya no va a ser Ah bueno, en el tren sí Y aquí está refirmando El menosprecio, el desprecio que David Siente por usted el querido podescucha Si lo edité y lo quité Pues educté Voy a valorar como se escucha Aquí quedó Este Reafirmado Así es David La película se llama Nazis o Rojos Y trata de Los estonios Pues no de los estonios Porque Ah cabrón, ya nos metiendo muy a detalle En la segunda guerra mundial No, en el escenario de los estonios Contra los lituanos Porque no En el 43 En el marco de la batalla de Stalingrado A 800 kilómetros de distancia Este El de la batalla de Tallín No No este No habla en sí de No saca conclusiones De Políticas Sobre lo que ocurrió Debía haber ocurrido Con los estonios Después de la guerra Pero si habla Pues de drama Obviamente se enfoca En un No sé si es un pelotón O un batallón De estonios Peleando Para Para Alemania Con uniformes alemanes Y todo el pedo Bueno Con su banderita Obviamente no Pero Incluso creo que salen por ahí Algunos estonios Que eran de la CSS Pero pues Como era Como La segunda guerra mundial Significó para Estonia Pues una guerra Una guerra civil De cierto modo Una Extensión De guerras civiles Que habían vivido ellos Pues ahora sí Convertidas en Guerra proxy De De Stalin Contra Contra Hitler Y Habla de Oye que paréntesis Stalin Yo no sabía Tú sabías que Hitler Tenía una admiración Encabronada por Stalin No es cierto eso O sea Si lo habías escuchado No No lo he escuchado Bueno Voy a traer el contenido Pues para una recomendación A lo mejor admiraba Sus métodos Pero a él No lo odiaba O sea era un pedo De que te admiro Y después fuiste mi rival Y ahora te tengo que chingar Para yo reafirmarme Como el más grande de la historia Pero Lo admiró Durante mucha etapa De su vida O al menos eso dijo Un documental Que he estado viendo Lo más que como Desde 10 horas Pues sus métodos Seguramente si los admiraba Pero Como ya platicamos Cuando recomendé De la calle De los dioses Pues A final de cuentas Se sintió más vergas Que él Si lo hubiera admirado Tanto Hubiera sacado Hubiera llevado Una mejor conducción Política De la guerra Bueno No mejor dicho Una Bueno si Una mejor conducción Política Y militar De la guerra Menos soberbia No lo hizo Le ganó la soberbia Bueno el hecho es que Estos chavos Están peleando Pues en el frente De los Balcán De los Este No de los Balcanes De los Eh Como se llaman Los países estos Suecia Finlandia Asia Finlandia Suecia Wey Digo Si Suecia Finlandia Los 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 nórdicos No son nórdicos Pero son Escandinavos Escandinavos Este Y ellos pelean Por Alemania Por el bando Del eje Pues Eh Porque ellos En su ideología Son Nacionalistas Lituanos Lituania Antes de la segunda guerra mundial Se la pasó Todo Todo el inicio Del siglo XX Incluso desde antes Peleando Peleando Guerras proxy De Rusia Contra Alemania Iban en la copa Alemania No la copa Rusia Y entonces ellos Pues Como todos los países De la periferia Si ya yo quiero Mi independencia Pero pues Me voy a independizar De un imperio Necesito el apoyo De De otros weyes Que igual van a llegar Y me van a ensartar Como me van Independizando Me van clavando Y se la pasó así Entre Rusia Y Alemania Cuando llegó La segunda guerra mundial Pues ya fue ahí El mero acabose Entonces Tenemos El drama De estonios Peleando Unos con el uniforme Del ejército rojo Y otros con el uniforme Del ejército alemán Incluso Algunos De los chavos Protagonistas De la película Llegan a pelear Por los dos bandos Y pues Es una película Entretenida Aunque dura Más de dos horas Y en algunos pedazos Se pone lentos Pero bueno Si te interesa El tema ¿Dónde está disponible? En YouTube Gratis Y en Pero yo la vi En Español De España No hay la opción De ver la subtitulada Porque en Estonia Hoy hubiera estado Un poquito cabrón Ah o sea Es de Estonia La película Simón Estonesa ¿O cómo se podría decir? Estonia No No está la opción Nomás dice Bueno Ni siquiera sé si es Estonia Oye ¿El uniforme De los rusos ¿De qué color era? Verde Pues estaban en la guerra David Ni modo que se pusieran Fosforescente Es que el ejército rojo Y luego yo Porque el alemán Si lo tengo muy identificado Como que era negro Su uniforme Bueno Los de las SS Eran uniformes Pero el de campaña Era verde Incluso los alemanes Ya traían ¿Y cómo se diferencian Unos de otros? El camuflaje este Que vemos por ejemplo En Vietnam Ya lo traían Los alemanes Cosa que no traían Ni los gringos Ni los ingleses ¿Y cómo se diferencian Unos de otros? Pues son detalles sutiles O sea que Es probable que haya Fuego amigo Sí, mucho Bueno Pues es lo más común Del mundo Incluso Por ejemplo Dentro del mismo Dentro de los mismos ejércitos Son varios En México tenemos El ejército mexicano Tenemos un solo ejército Pero por ejemplo No, pero hay divisiones Hay unos güeyes Que se pintan la cara Y los otros Que andan con Esos son Con peluches encima Esos son cuerpos Del ejército Pero Estos son Este O sea En Alemania Había varios ejércitos Y había varios cuerpos También Por ejemplo No es lo mismo Los uniformes De la CSS Que los de la Wehrmacht O Los de la Luftwaffe Que esos güeyes Si podían andar Del color que sea Pues andaban En el camión En el avión No necesitaban camuflaje Pero Los alemanes Fueron los primeros Que utilizaron Estos camuflajes Y de ponerse hierbas En la cabeza Andar así En aquellas épocas Bueno Este El tema es que Estos chavos Pues Viven eso Incluso pues ahí Tratan Obviamente Pues es una película Entonces Tienen que poner Una historia Que lleve Drama Amor Todo ese pedo Y en Hay amor Hay amor De hecho Es una de las partes Que lo O sea Utilizan La relación Entre un vato Y una mujer Una relación De pareja Como para explicar Ahí Una dama El drama Una dama y un cabellero Este Para explicar Ahí el drama De la separación Del pueblo Pues para No me spoiler De realidad El vato Mató al hermano De la morra Y por eso La conoció Y luego Se emparejaron En una batalla Pues se topan Los hermanos Y rojos Y se topan Y se dan de balas Hasta que se dan cuenta Que los dos son lituanos Y se para el refriego Y pues Ya los tenían jodidos Y los dejaron ir A los A los que estaban Peliendo por Alemania Pero ya pues Están ahí Recogiendo los muertos Este güey se da cuenta De que uno de los muertos Era incluso de su pueblo Y Le saca la carta ¿No? Pues ya es que No sé si sea cierto Pero pues en las películas Los soldados Todos traen una carta Ahí dirigida A sus mamás Y esta carta Era para la hermana Y entonces Él va y le entrega La carta a la hermana Y pues De una vez Ya estando ahí Mata tu carnal Y luego te cojo Obviamente no le dijo Que él lo había matado Dijo que los habían encontrado Y le chingaban Como el profesor Jirafales Le partió la madre De sus alumnos Se cogía la mamá De uno Una mamá Todavía Rifado Y luego Soldados muy jóvenes Soldados muy jóvenes Que tenían ahí Los Los alemanes Y pues al final de cuentas Pues de un pueblo Como ha habido muchos No solamente hubo En la segunda guerra mundial Ya lo platicamos De la guerra fría Que pues que en la periferia Fue bastante caliente Y como ellos Son los que al final de cuentas Ponen Ponen la sangre Y ponen Los muertos Es Pues es no más Que una guerra De estas Igual que las que hubo Aquí en Centroamérica Los débiles Siempre son los que Van a sufrir la más Los feos Bueno en este caso No porque Los estonias O al menos Las estonias No sabría decirte Los bats No Tienen fama Las mujeres De muy guapas Martín del Palacio Que es este Uno de mis periodistas Deportivos favoritos Dice que Que el este de Europa Es el que tiene A sus ojos A las mujeres Más guapas del mundo Y para él así El top El top El top Son las ucranianas Las meras Las meras Las meras Del mundo Así que En nivel de calidad General pues Porque pues de una en una Pues si te puedes encontrar La más bella En cualquier lugar Pero de calidad general Si así que vas en la calle Y dije Ay cabrón No hay feas aquí Como si estuvieras Topedísimo Pero sobrio O sea sobrio No hay feas Bueno Así Así es Los estonios Pagaron ese precio Y a final de cuentas ¿Estás seguro que No se dice estoneses O algo así Estoneses ¿Estás seguro? Estonio Estonio Estonitas 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 Y los vino clavando La URSS Como hasta los ochentas Bueno hasta finales De los ochentas Pues ya cuando se desapó Fue de los primeros países Que se Anexó Que se independizaron Y que se independizaron Pues bueno Es importante Si usted quiere entender El mundo actual Pues muchas cosas Se desprenden de esa guerra De esa gran batalla Así que Es bueno que la sigamos analizando Seguramente mi próxima recomendación También sea de la segunda guerra mundial Muy bien Pásale este tren A un amigo tuyo